Escúchame mami linda, doy lo que te quiero yo decir Escúchame cosa bella, lo que yo siento por ti Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero comerte un poquito a poco Sentado en la playa con esa boquita roja como el carmín Figurosamente yo a ti me acercaba Tu aroma yo sentí Entre tu nombre me dijiste bella Esa es la realidad Tus ojos reflejan un mar de belleza Difícil de olvidar Escúchame mami linda Hoy lo que te quiero yo decir Escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti Oye mami Tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido Por eso te pido que vuelvas Y simplemente quiero decirte que Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Escúchame mami linda Es el tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame cosa bella Sabe que me vuelves loco Lo que yo siento por ti Quiero rayos de azul Y ver como se pone Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Sobre linda Mundo de Rigo Got it Ok